Hola Petrolheads, hoy le he quitado el sitio a Rito Races porque os voy a contar si el Nissan Sunni que podéis ver en este vídeo de aquí ha pasado la ITV y alguna cosita más, pero antes del vídeo, recordad, suscribíos por aquí abajo, bling 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 Y lo primero que hicimos después de comprarlo, fue ir a pasarle la ITV porque tenía yo la curiosidad de ver si pasaba la ITV tal cual nos lo habían dado sin hacerle absolutamente nada más que echarle gasolina Hola Hola Y ahí que nos fuimos, nosotros solemos ir a esta ITV y bueno, pues nada especial, nos tratan razonablemente bien y no son muy pejigueros, tampoco regalan nada, por supuesto, si te tienen que tirar, pues te tiran Si, si, que regalan a veces camisetas Ah, es verdad Es verdad, pero hace un tiempo ya que no nos dan camisetas de Ángel Nieto y tal Como esta Eso si que nos daban de vez en cuando Y pues nada, ya sabéis, lo típico, mirar el motor, no se que, frenado, pelín desequilibrado, una rueda de atrás Luego pasamos a los silent blocks y las rótulas y todo esto Rápido Sin motor Cerrado Vale, por la recta Vale, avanza y coloca las ruedas traseras Los temidos gases La máquina de gases La temida máquina de gases ¿Y qué creéis? ¿Que la pasaría o que no la pasaría? Pues miradlo aquí Tenemos ITV Para un añito más Un guardapolvos, me han dicho que está roto Y los frenos de atrás un pelín desequilibrados Pero bueno, no llegaba a ser fallo Por el taponcito el aceite pierde una gotita de aceite Y nada más, me han dicho Así que, bueno, que tienen que poner los raspones que tiene en el parachoques Porque salen en la foto Así que nada, voy a aprovechar para echar gasolina Que aquí está baratita Y me voy a darle la buena noticia Tomy Turbo Perfecto, pues ya tenemos ITV para un añito Y así tener esos 12 meses para dejar el coche Perfecto Eso si Tampoco fue tan fácil Tuve que ir dos veces a la ITV Es que la primera vez Fui sin los papeles Porque estaban en la gestoría para hacer el cambio de nombre Y no llevaba la ficha técnica Así que no pude hacerse la mente Tuve que ir a casa Luego ir a la gestoría Recuperarlo y volver a hacerlo Los coches modernos me dijeron que se puede hacer sin la ficha física Porque ahora te lo escriben digitalmente o algo así Pero nada, en los antiguos como te tienen que sellar la ficha Físicamente, pues hay que llevarla Hablando de papeles, tengo que contaros otra cosa Y es que todavía no tenemos el permiso de circulación a nuestro nombre Porque lo llevamos a la gestoría Justo era verano Encima de agosto Que cierran, que no sé qué Luego se les acumula el trabajo Y además el coche debió ser financiado cuando lo compraron Y entonces todavía tenía como la reserva de dominio Por parte de la financiera Después de 25 años entendíamos que lo habían terminado de pagar Pero bueno, había que hacer ese trámite para quitarlo Y luego, no sé qué más ha pasado Que la dueña es extranjera Y antes tenía el carnet de conducir extranjero Y ahora tiene el español o algo así Y nos han pedido que nos dé una fotocopia del que tiene ahora Para poder hacerlo Vamos, que llevamos más de seis meses Y todavía vamos con un permiso de circulación provisional Vamos, que a este proyecto todavía le queda bastante trabajito Atentos al próximo vídeo Donde os vamos a enseñar las llantas que le hemos pillado al Nissan Sunni Y os haremos un resumen de todo lo que le hemos hecho Pero recordad antes de todo Muy importante Que la vida es muy corta para conducir coches aburridos ¡Woohoo!